Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI premió a los siete ganadores del concurso para ser comisionada y comisionada infantil, mismos que formaron parte del Pleno Niñas y Niños 2018. En la ceremonia, el comisionado presidente del Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo a los niños y niñas premiadas que espera que la transparencia llegue a todos los campos de la actuación del Estado mexicano con nitidez y perspicacia y se hagan mucho mejor las cosas en materia de acceso a la información y protección de datos personales. En su oportunidad, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que instituciones como el INAI y la misma comisión trabajan para lograr que la sociedad reconozca, cumpla y respete los derechos de los niños y ampliar los espacios de participación de la niñez y la adolescencia pública. Creo que ustedes son ejemplo y motivación precisamente para que muchas personas de su edad en todo el país, fíjense lo que les comento. Ejercan y exijan su derecho a participar. No es una prerrogativa, es un derecho que tienen como niñas y niños. Y desde luego, su participación tiene que ver en todos sus entornos. Por su parte, Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados, puntualizó que los niños deben estar en el centro de todas nuestras acciones para consolidar una sociedad más igualitaria y con trabajo permanente que atienda las demandas de la niñez y de los adolescentes. No tomar en cuenta sus opiniones permea en toda la sociedad, limita o cancela la posibilidad de que desarrollen su máximo potencial y dejan de ser tomados en cuenta como sujetos de derecho. Por ello, celebro que el INAI sea parte organizativa de este evento que permite la participación y promoción de la importancia de la privacidad y protección de datos personales. A su vez, el comisionado del Infoem y coordinador de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Javier Martínez Cruz, señaló que quienes conformaron el Pleno Infantil han puesto un ejemplo de lo que es la protección de la privacidad. Rubí, Eligio, Ernesto, José Antonio, Pamela, Emanuel, Damara, que son titanes de la protección de los datos personales. Y como titanes tienen enfrente un reto fundamental que es llevar con sus compañeros en sus diferentes regiones este derecho tan fundamental que protege lo más importante que tiene cualquier persona, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. El Pleno Infantil 2018 fue conformado por Rubí Esmeralda Chaparro Rivera del Estado de Sonora, José Antonio Gómez Romero de Oaxaca, Eligio González Montalvo de Puebla, Damara Cristal Martínez Amudio, Pamela Abigail Molina Alegría y Emanuel Rodríguez Herrada del Estado de Veracruz y Ernesto Alfonso Rosales Bravo de Coahuila. Durante el Pleno Niñas y Niños, en el cual fungió como secretaria técnica Rosa María Bárcena Canuas, directora general de atención al Pleno del INAI, los comisionados infantiles analizaron algunos casos prácticos que reflejan los retos y problemáticas que enfrentan los menores de edad con relación a la protección de su privacidad y datos personales en redes sociales. Posteriormente, los siete comisionados infantiles suscribieron un manifiesto con los compromisos que asumen para promover entre su comunidad la importancia del derecho a la protección de datos. La prevención estuvo a cargo del comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y los comisionados del INAI, así como el comisionado Javier Martínez Cruz, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, y el comisionado Cristian Velasco Milanes, coordinador de la Comisión de Asuntos con Entidades Federativas y Municipios del Sistema Nacional de Transparencia. Además de la participación en la sesión del Pleno Niñas y Niños, que incluyó el viaje con todos los gastos pagados a la Ciudad de México, los ganadores del concurso recibieron una medalla, un reconocimiento y una tableta electrónica. Con este concurso, el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia promueven entre la población infantil la importancia de la privacidad y la protección de datos personales entre los menores de edad, como parte de la campaña de Educación Cívica para el ejercicio de este derecho. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. ¡Gracias! ¡Gracias!